Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando se ha juzgado a la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús reclama que le tengamos fe. Si hubo quienes reconocieron la sabiduría de Salomón o también reconocieron en Jonás un signo de la presencia de Dios y la llamada de atención para que se convirtieran, pues Jesús es más que Jonás y que Salomón. Sin embargo, aquí hay una situación, la manipulación. Pedir a los demás que hagan algo a nuestra conveniencia es manipular. Somos manipuladores. Así se comportaban algunos interlocutores de Jesús, quienes únicamente para ponerlo a prueba, para ver si realmente era el que desea ser, le piden un signo del cielo. No les interesa su persona, tampoco su mensaje, únicamente quieren satisfacer su curiosidad. Y para eso entonces presionan. Solo querían cumplir su capricho. Esta actitud, según el evangelista Lucas, hace que merezcan ese modo como el Señor los cataloga. Generación malvada. Este tipo de maldad, sobre todo la de la manipulación, es un tipo de maldad que en ocasiones no se admite, también no se reconoce. ¿Y qué pudiéramos pensar que cuando alguien pretende la manipulación, no solamente lo hace en función de sí mismo, sino hasta que Dios también sea alguien o algo para que le sirva? La maldad que se indica en este relato, incapacita profundizar en la presencia salvífica de Dios, impide una auténtica conversión. ¿Por qué la manipulación es tan dañina? ¿Qué pudiéramos hacer para no manipular a los demás? ¿O también qué deberíamos hacer para jamás pretender manipular a Dios? Que estemos bien todos. Buen día lunes.